¿Cómo cerró el año? El primer registro que tenemos aquí en la agencia. Es decir, prácticamente 700 milímetros. Y de esos 700 milímetros de todo el año 2020, prácticamente unos 210 milímetros fueron de los últimos dos meses, de noviembre y de diciembre. O sea, el año fue tremendamente seco, fundamentalmente en la temporada, en octubre, que fue el invierno, ¿no es cierto?, mayo, junio, julio y agosto, que fue el invierno más seco, por lo menos de los 80 años de registro que tenemos en la agencia. Entonces eso, creo que lo hablamos varias veces, impactó muy fuerte en el trigo, los rendimientos fueron menores, los suelos quedaron estenuados, las reservas hídricas, y las napas descendieron a más de 3 metros y medio. Ese era el panorama cuando arrancó la temporada gruesa, digamos, ¿no?, la campaña de lo que sería maíz y soja, ¿no? Bueno, como decía, en los últimos dos meses del año, sí, perdón. Sí, sí, te escuchamos. En los últimos dos meses del año tuvimos una recomposición, esos 200 milímetros que fueron, digamos, clave para lo que es fundamentalmente maíz, que tenía en diciembre el momento más crítico del cultivo, nosotros en ese momento fue crucial, y le vino muy bien a las hojas de primera que también estaba arrancando. Y recuerdo que cuando nosotros hacíamos la recorrida de las hojas de segunda, sobre finales de diciembre, que es la hoja que se siembra sobre trigo, habían arrancado muy mal porque no había prácticamente humedad en el suelo. Bueno, todo eso se corrigió en parte con la ayuda de enero. Por lo menos lo que nosotros tenemos registrado en la agencia de extensión son 217 milímetros de enero, pero fundamentalmente los últimos 10 días de enero que fue una seguidiza de lluvia, ¿cierto? Los últimos 5 o 6 días de enero que fue una seguidiza de lluvia. Entonces, y si uno mira así a nivel regional, yo estaba mirando, por ejemplo, registros pluviométricos de todo el mes de enero de distintas poblaciones, más o menos están ahí en el orden de los 180 milímetros aproximadamente. Entonces, en conclusión, estas lluvias fueron, llegaron en el momento justo, sobre todo para lo que es hoja, porque les llegan en el momento más crítico de las hojas, ¿cierto? Entonces, que es el momento de defloración, inicio de llenado de granos. Y al maíz le vino bien, ya decía, desde diciembre, y la lluvia de enero le ayudan a llenar bien los granos. Y, por supuesto, muy bien a la soja. Con lo cual, digamos, en la perspectiva de lo que puede ser esta campaña, si miran, yo creo que va a ser una campaña normal, no vamos a tener quizás unos rendimientos extraordinarios, va a ser una campaña normal, buena, digamos, ¿no? Eso sería, en principio. Que es muy positivo, porque si nos remontamos a unos meses, a lo que decían los pronósticos, que iba a ser una niña, que iba a faltar agua en enero, en diciembre, enero, febrero, como todo lo que se dijo, realmente el balance es positivo en función de eso que llevábamos, que cerrábamos en noviembre, por ahí, o noviembre, diciembre, ¿no? Claro, ¿en la soja de segunda esa recarga de agua sirve para que termine de desarrollarse? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. A la soja de segunda le ayuda muy bien, digamos, y los cultivos de soja arrancaron muy lento, todos los colegas lo dicen, todos cuando hacíamos las reuniones, decían, mirá, lo vemos petizo, le falta altura, no terminan de cerrar el surco, etcétera, avanzan las malezas, bueno, tuvimos ataques de plagas, y el inicio de la campaña fue, digamos, fue complicado. Pero después, con la lluvia de enero, se enderezó la situación, ¿no? Por eso que las primeras etapas del cultivo, que si no lograron un buen desarrollo, más quizás puedan, de alguna manera, condicionar un poco el rendimiento final que puede tener. Por eso digo que vamos a tener un rendimiento que va a ser, dentro del promedio, un poquito mejor, pero no van a ser, perdón, esos rendimientos elevados que hemos visto en otros años con mayor presencia o mayor abastecimiento de agua, ¿no? Gustavo, ¿y respecto a las pasturas? Bueno, esto también impacta muy bien para lo que es pasturas, para lo que es el seguimiento, lo que es la producción lechera, como la ganadera, para lo que son los rebrotes de pastura. O sea, también, yo comentaba así en otra nota que la seguidilla de lluvias de estos últimos días de enero, ¿no es cierto?, en algunos campos pudo haber generado algún pequeño anegamiento, pero enseguida se fue porque las napas están muy bajas. No las hemos medido, todavía no salimos a hacer la medición, pero antes, a finales de diciembre, estaban por debajo de los tres metros, ¿no es cierto? Entonces, hubo anegamientos, pero temporarios, algo de barro que es clásico en los tambos, ¿no es cierto?, que eso por ahí puede complicar un poco, pero para lo que es pasturas, estas precipitaciones fueron óptimas y además, mirando los planteos ganaderos, es un buen punto de partida para lo que es las siembras de verdeo que tienen que arrancar ahora desde la segunda quincena de febrero y las pasturas para los primeros días de marzo, primera quincena, primera quincena de marzo. Digamos, si seguimos mirando los pronósticos y lo que dicen los pronósticos para los próximos trimestres, siguen marcando como que la oferta hídrica para los próximos meses va a estar dentro de lo normal o por debajo de lo normal, pero el peor momento para los cultivos, tanto sea, o el momento más delicado, tanto sea para maíz como para soja, en esos momentos que los cultivos necesitan agua la tuvieron. Entonces, creo yo que ya para la definición de rendimiento llegó justo en el momento de esta precipitación. Claro. Gustavo, ¿se puede llegar a dar que a partir de que las lluvias llegaron, digamos, en un momento crítico para los cultivos, ¿se puede dar que los tardíos puedan rendir mucho más todavía que los de primera? No, mira, lo que puede ocurrir con los tardíos, por ejemplo, maíces, que hay casos, por ejemplo, no tanto acá, pero un poco más al norte, más para la zona de Esperanzo, de Rafaela, hay maíces que se tuvieron que picar anticipadamente porque no iban a rendir, y se sembró maíz encima de eso, ¿no es cierto? Entonces, en esas situaciones, unas hojas sembradas muy tardíos con esta lluvia les es beneficioso, ¿no es cierto? Porque también tengamos en cuenta que el clima, a medida que vamos avanzando, nos vamos acercando al otoño, la demanda hídrica es mucho menor, las temperaturas son menores, ¿no es cierto? Los días, las horas de luz van decayendo, y entonces la demanda del agua del cultivos también va decayendo. Eso es otra cosa que también ha caracterizado estos últimos días de enero y los primeros días de febrero, que han sido en general días frescos, noches frescas, salvo la semana pasada que hubo un poco más del sol, pero no hemos tenido calores agobiantes, 20, 30 días de calores agobiantes, y son, ¿no es cierto? Entonces, para los cultivos también eso es bueno, y también para la producción ganadera, que no podemos estar sometidos a tanto estrés hídrico los animales, a tanto estrés técnico los animales, ¿no?